hola buenas tardes buenos días buenas noches no sé a qué horas veas este vídeo y si lo ves en vivo pues mejor vamos al mirador es un pueblo vecino de mi población es capa de lagunillas chetla puebla hoy 5 de marzo del 2021 pretendo llegar allá espero poder llegar y me refiero a poder llegar por él por el camino si está muy feo no puedo andar en la bici pues tendré que bajar no equiparar la transmisión pero vamos para acá ya voy hacia hacia el mirador no sé quién esté viendo hoy tengo miedo de los perros han de saber y además vemos en bermuda entonces si un perro se atreve a morderme sí híjole no beber no me va a ir muy bien que digamos tiene años que yo no pasaba no sabía de estas buenas tardes aquí andamos gracias sí gracias entonces vean está muy herido por este lado compartir no no crean que me caí se perdió la señal y no sé aquí si pueda subir no está tan fácil y si esperen se puede cambiar la cámara ups 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 ya se compuso aquí a mi izquierda hace muchos años se había unos pozotes bueno de que rascan para sacar piedra y en tiempo de lluvia se hacían unas lagunas bien padres estaba muy muy hondo pudieron nadar muy padre de este lado muy padre se nadaba si me tocó este no sé si sea polvorín o sea el velador de de la maquinaria pero si escuchan la maquinaria aquí a mi izquierda atrás les voy a mostrar ahorita me voy a parar nada más déjenme este lado para que lo veamos mejor la copa miren aquí están las las minas o ex minas y de estos hoyos les hablo aquí se llenaba de agua hace muchos años me tocó nadar y para acá no sé si vean el no se alcanza a ver solo el sol lastima el sol pero pues ahí como ya está muy gruesa la capa de tierra ya no les conviene este seguir trabajando ahí está el fondo del cerro del cristo déjenme trato de enfocarlo ahí está ok saben que a partir de hoy bueno de la próxima si les voy a pedir mínimo agua a los que les transmitan porque dejen agarro hueguelo porque si me canso oigan aunque sea en bici bueno si se atraviesa mi dedo en la cámara me avisan porque ayer grabé y se veía un poco mi dedo a mí le llevamos aquí en el mirador estas son casas del mirador no voy a recorrer todo el pueblo obviamente solo voy a recorrer el centro y tal vez otra calle del centro donde está el tinder pero este pues díganle a nuestros amigos del mirador que también compartan yo no los conozco por a varios a varios a muchos los identifico de vista son del mirador pero no pues que crees cacti torres no puedo tomar sobre la grabación se cancela la cámara pero hay programas para tomar este foto al vídeo si quieres luego te mando no te puedes ver que hay más casas y además la verdad la verdad no quise traer mi otra cámara una que ya les presumí como tres veces porque pues vengo solo vengo a otro lugar está árido entonces preferí no traerla la verdad además o transmito o tomo fotos yo ahorita ahí en el mirador pues voy a terminar mi transmisión y tomo fotos vean ah les decía que si se conozco a muchos del mirador a muchos conozco de vista algunos de Lagunillas se han venido a vivir aquí al mirador conozco a algunos pues bueno miren no he acabado pero una misión más pueblo vecino de Escape de Lagunillas el mirador y estoy seguro que muchas personas pues tampoco conocían aquí en el mirador entonces se están conociendo por por mi conducto y el conducto de la página la ZOMI te recuerdo que la ZOMI son mis siglas la raza de Solís Miguel por eso es la ZOMI es un seudónimo que en términos generales sería como un apodo pero un apodo que te gusta y apodo es cuando algo que no te gusta te lo dicen es la diferencia pero viene siendo lo mismo seudónimo miren voy aquí esta es la calle principal del mirador ya tengo sed lo bueno que me traje mi cartera aquí sí me voy a tomar un poco un refresco vengo sudando acá miren esa es otra calle aquí sí me voy a parar porque no sé por donde vivan oh se ve padre el sol no sé para donde vivan los que me pidieron que les transmitiera pues aunque sea ya un poco de su de su pueblo del centro pues algo es algo dijo el calvo vale pero aquí estamos miren en el mirador municipio de Chietla ¿qué tal? uff está de subidita no puedo manejar bien miren la vida social aquí en la ya ves Tomasa como no conocían qué bueno que estás conociendo por mi conducto les dije que iba a tener razón de que varios no conocen hoy están conociendo buenas tardes ya siento mi lengua como medio metro afuera es que solamente me voy recargando con una mano entonces está pesadón hago fuerza solo con una mano pero bueno ya estoy a unos metros del centro centro del mirador ojalá y a quienes esas dos personas que me pidieron grabar del mirador pues les traiga recuerdos gratos aquí de su pueblo vean el el techado me voy a echar un raspado se me hace vean aquí la la cancha sale aquí hacia la cancha miren hay personas en la cancha no las voy a grabar porque no sé qué estén haciendo entonces les he dicho que prefiero respetar la privacidad de las personas por convicción son pocas personas vale solo dejen les doy una pasada para que vean ahí está así aquí yo sería feliz jugando basquetbol además son tableros de acrílico acrílico a britán y cazares libertad no ya ya transmití calle libertad eso quiere decir que no sigues mi página pero ya transmití libertad la matamoros ya la he transmitido y si no me equivoco la día sordaz es de las últimas también ya la transmití ahí te encargo que la busques pero de todos modos más adelante les voy a transmitir allá la que no he recorrido creo que se llama independencia la del seguro esa orilla hay un tramo que no he recorrido allá en la agonilla sí esa la voy a recorrer más adelante pero bueno ahora hablemos del mirador déjenme ir más allá al fondo donde empieza o termina el pueblo para que la vean bien los que me pidieron déjenme acomodo el teléfono y este mira eso de te faltan britán y no no tengo el gusto de conocerte o no te ubico pero les comento los que me siguen saben que les he dicho siempre yo transmito de donde ando y cuando coincide que pase no me pagan no cobro entonces transmito donde yo ando donde me coincide en los lugares que ando entonces te agradezco que que me recuerdes que me faltan esas calles pero mientras no coincide por donde ando pues no voy a transmitir hasta que tenga yo tiempo o coincida va pero de todos modos sí comentenme comentenme que calles faltan yo lo tengo de todos modos como que en mente que falta allá al fondo miren obviamente tiene que ser agua u etzingo de aquel lado pero hasta aquí voy a llegar porque ya empieza la bajada sale y este pues ya me voy a regresar para allá hasta la cancha me voy a ir por mi agua con un raspado a ver que voy déjenme bueno acompáñenme para terminar la grabación aquí adelante uff uff no sé si ya me cansé yo las piernas ya se me cansaron pero ya no ya no pedaleo igual miren aquí está paisanos vecinos del mirador ahí está la cancha aquí está misión cumplida aquí andamos ya voy a terminar mi transmisión porque tengo exageradamente sed cuídense más adelante les transmito allá de la colonia algo vale ahí están unos juegos tengo que parar porque no puedo frenar así recuerden que esta cosa no tiene frenos vale estamos en contacto bye 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 uff buenas tardes a porque no 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 no